hola youtube en este nuevo vídeo les hablaré sobre el que hay en mi iphone de este mes de 2016 no habrá tanto porque restauré mi iphone para instalar la beta de ios 10 así que no será tan extenso como en otros vídeos pero de todos modos espero que las aplicaciones que aquí encuentren les sean de utilidad a ustedes así que sin más comencemos como están observando aquí tengo la pantalla de inicio y pues tengo todo normal como viene por defecto todas las aplicaciones que ustedes ya conocen las que más uso pues son las de notas y por ejemplo la de teléfonos o la de correo luego en la siguiente página nos encontramos con facetime calculadora que para mí pues sirve mucho la carpeta de extras que están las aplicaciones que no uso y que gracias a ios 10 se pueden eliminar las o más bien ocultar las que vienen por defecto o que son nativas luego se encuentra youtube que pues no tiene caso hablar mucho de ella whatsapp twitter que twitter es una red social ya muchos la conocen les invito a que me sigan ahí en el perfil del canal luego se encuentra horario que ahorita ya no asisto a clases pero de cualquier forma es una aplicación muy útil para registrar todo el horario de las clases con los nombres de los maestros luego está instagram messenger y creator estudio que ahorita no tengo internet pero me permite medir las métricas de mi canal como los likes etcétera luego está forza fútbol que es un gestor de los partidos de fútbol y a mí me gusta este deporte y algo que me gusta mucho esta aplicación es que tiene todas las ligas y está muy organizada está muy bien la verdad luego está music que ya la mostré en vídeos anteriores si no voy a ver les dejo el link en la descripción es para descargar música y escuchar música en streaming luego está la carpeta de juegos que son esencialmente los que mostré en el top del mes pasado no sigo jugando aún luego icloud drive y calcube esta es una aplicación que ya también ya mostré antes la llevo usando de unos varios meses y me gusta mucho porque nos muestra de una forma muy minimalista y muy sencilla el calendario la verdad ahorita no está activada porque como les digo acabo de instalar ayos 10 pero si ya la vengo usando creo que desde marzo de este año luego adblock que lo acabo de mostrarse como unos un vídeo el vídeo no hace como unos dos que bloquea la publicidad es muy efectivo eso sí no lo tengo siempre activo porque interfiere con youtube pero de cualquier manera hace muy bien su trabajo luego esta aplicación de findo que nos permite buscar en el correo que nosotros tengamos pueden ser varios alguna o algunos correos precisamente con diversos tipos de cosas en enlaces diapositivos luego está flir que es como instagram pero más profesional y la carpeta utilidad es donde tengo aplicaciones que uso pues no tan cotidianamente pero si alguna que otra vez como esta de copia que nos permite tener un portapapeles más organizado y más a la mano o one blocker el cual también es un bloqueador de publicidad pero para safari o este battery que no es compatible con ios 10 y como ven no me da un porcentaje correcto bueno luego se encuentra la aplicación de feedback que es por la misma beta para reportar errores timberman que es un juego muy divertido descarguen celo luego está hals foros que es para tener una mejor organización de sus fotos ya que las acomoda por fecha por mes como está observando también podemos añadir en esas fotos algunas etiquetas lo cual permite que las podamos localizar de una manera mucho más sencilla y recordarlas luego está mi busca en la última aplicación y nos permite tomar fotos de una manera más avanzada y personalizada con la cámara que lo que podemos hacer con la aplicación nativa que viene en ios que pues resulta simple aunque también es buena pero ésta nos maneja o más bien nos permite tener un mayor control y manejo de las diversas opciones que hay que hay de la fotografía como la iso la velocidad de duración el balance de blancos el enfoque y entre tantas más opciones así que estas aplicaciones pues son todas las que tengo en mi iphone y aún así pues creo que no me queda tanta batería no es mucho pero espero que les haya gustado espero que les haya gustado este vídeo de ser así espero que lleguemos a unos 25 likes será la misma meta de siempre además mañana habrá un vídeo sobre novedades de ios 10 espero que les guste dejen su like en este vídeo suscriban se comenten y síganme en twitter ahí les estará apareciendo en la pantalla y en la descripción soy álvaro y los veo hasta la próxima